Hola amigos de Esto es Vida, soy Diana Cardona y el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo rejuvenecer tu rostro usando ácido hialurónico desde casa y si ya hemos hablado de cómo se forman las líneas de expresión, las arrugas, desde qué edad, cómo y eso pues ya lo tenemos claro, lo vimos la semana pasada entonces el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema, sobre el ácido hialurónico que ha venido cogiendo cada vez más fuerza, tal vez lo has escuchado, tal vez no, no sé entonces les voy a decir qué es y aunque suene un poco raro como ácido, como algo, no sé, algo extraño por decirlo así o algo que no pondríamos en nuestro rostro en realidad el ácido hialurónico es una sustancia natural que produce nuestro cuerpo nuestro cuerpo lo produce para diferentes razones ejemplo, en las articulaciones para que no haya fricción en los movimientos en los cartílagos como reconstituyente y en la piel como una fuente de hidratación y como soporte entonces no es nada nuevo, o sea, siempre lo hemos tenido en nuestro cuerpo, solo que las investigaciones van avanzando y se van dando cuenta de que pues cuando lo empezamos a perder qué pasa, cómo podemos ayudarnos para que eso se siga produciendo o no se baje tanto la producción en nuestro cuerpo como les decía, cada vez ha venido cogiendo más fuerza en la parte cosmética, en la parte de cómo aplicarlo bueno, les voy a ir hablando como un poquitico más de eso y les voy a hacer también unas recomendaciones cómo se usa, qué tener en cuenta en el momento de elegir este ingrediente que vamos a encontrar por todas partes entonces saber cómo elegir uno de buena calidad entonces algo que debemos tener en cuenta es de que los expertos nos han dicho de que a partir de los 26 años ojo con esto, a partir de los 26 años ya nuestro cuerpo empieza a no producirlo de la misma cantidad o sea, empieza a bajar su producción, de que a partir de los 35 ya solamente producimos el 65%, ojo con eso y a partir de los 60 o después de los 60 podemos estar produciendo entre un 10, un 20, máximo un 25% de ácido hialurónico eso a qué se debe o cómo podemos ayudar, eso de qué se forma y mucho tiene que ver con la alimentación entre más vegetales consumamos, alimentos de mejor calidad, orgánicos, o sea, llevar una buena hidratación llevar un buen estilo de vida en general, pues obviamente nuestro cuerpo va a tener los recursos para producirlo ya sabemos, hemos escuchado siempre, una buena alimentación se va a ver reflejada en nuestra piel, en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos bueno, entonces cómo funciona o qué hace este ácido hialurónico es de que son moléculas que funcionan como si fueran esponjas entonces lo que hacen es atraer mucha agua, atraer mucha agua y por eso en la piel funciona como soporte y como lo que hace es como hacer ver más volumen, más rellenito pero bueno, ahorita les cuento más de eso, entonces les decía de que son moléculas y hay como dos tipos de moléculas, llamemos así, no entremos aquí mucho en la parte científica pero les voy a explicar para los que más o menos tienen idea porque esto es clave en el momento de ir a elegir qué producto aplicarnos con ácido hialurónico entonces tienes dos moléculas, digamos que unas son de alta densidad, otras son de baja densidad o sea, unas más grandes y otras más chiquiticas que lo que hacen es que las más grandes funcionan en la capa exterior de la piel entonces se quedan en la capa exterior de la piel y hacen un efecto más inmediato entonces van y qué hacen, van a los lugares en donde están las líneas de expresión en donde hay arruguitas, en donde ya la piel se ha vuelto más delgada se ha perdido volumen, se ha perdido firmeza, se ha perdido flexibilidad y lo que hace es que rellena, rellena, por eso es que funciona para disminuir las líneas de expresión y las arrugas y las que son de más baja densidad, o sea, las más pequeñitas pueden ir más profundamente en la piel y ayudan a reparar desde más profundamente o sea, que es un complemento entre las dos entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de elegir un ácido hialurónico saber cuál molécula tiene, los de alta densidad, los de baja densidad, tiene los dos no, bueno, eso es para tenerlo en cuenta ¿qué pasa cuando no lo tenemos? cuando empiezan todas esas deficiencias pues de ácido hialurónico por la edad o por la mala alimentación o el mal estilo de vida pues empieza a volverse la piel más delgadita empiezan a aparecer más líneas de expresión empieza a volverse más flácida, a perder firmeza ¿por qué? pues porque pierde volumen entonces algo clave y porque es tan top este producto es más, es conocido como un súper ingrediente en el mundo de la belleza y la cosmética en este momento es de los más buscados o sea, incluso muchos de los tratamientos que se utilizan son inyectándolo inyectándolo para darle volumen a los labios o simplemente para hacer relleno entonces, listo entonces, por ahí, por esa parte para que tengan bien claro qué es lo que es, qué es lo que hace qué nos pasa cuando tenemos deficiencias qué beneficios nos da pues va a ir a hacer efecto de relleno en las líneas de expresión va incluso también a ayudar a que nuestro cuerpo naturalmente produzca más colágeno y más elastina entonces eso hace la piel más flexible entonces no es solamente para rellenar sino que tiene otros beneficios cuando lo aplicamos ¿sí? a ver qué más les quiero contar sobre este producto y es de que, clave, 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 clave esto para que lo tengan en cuenta atrae tantísima agua que puede atraer hasta mil veces su peso en cantidad de agua o sea, ¿eso qué significa en español? digamos así que un gramo de ácido hialurónico puede atraer hasta seis litros de agua entonces, ¿qué hace? pues vuelvo y les digo va a esas partecitas en donde hay ya falencia donde hay deficiencia donde hay líneas de expresión porque se ha perdido esa hidratación y ayuda a atraer agua a ese espacio para que se rellene aumente volumen aumenta la hidratación y obviamente nos vamos a ver mucho más rejuvenecidos ¿desde qué edad lo podemos empezar a usar? pues desde los 25 años se puede usar si lo quieres usar desde antes pues obviamente vas a prevenir si tienes una piel seca pues te va a ayudar muchísimo porque eso va a atraer mucha hidratación y la va a retener que es lo más importante no es solamente que hidrata sino que retiene la hidratación en la piel y obviamente lo pueden usar hombres y mujeres recuerden que este espacio es para hombres y mujeres porque todos tenemos piel y todos nos queremos ver más rejuvenecidos y extender nuestra juventud por más tiempo ¿qué más les quiero contar sobre este producto? y es de que como les decía anteriormente se puede inyectar o se puede usar en productos cosméticos hay cremas que ya dicen que uno de sus ingredientes es el ácido hialurónico serums concentrados que también lo tienen y ahí es donde debes tener en cuenta qué tipo de ácido hialurónico que no te vayan a inyectar biopolímeros o otro tipo de cosas que no queremos o sea, tenemos que ser muy cuidadosos en qué nos aplicamos o qué nos ponemos en nuestro rostro entonces yo les voy a contar o les voy a mostrar el que yo uso de todos los que he visto este es con el que más me he identificado me ha gustado por varias razones y se los voy a mostrar aquí lo tengo es este, es el ácido hialurónico con vitamina C de Artistry ¿por qué me gusta? porque él viene con un, viene aquí ácido hialurónico en este tarrito y viene de los dos tipos de moléculas tanto de los de alta intensidad como de baja intensidad o sea, que eso significa que va a trabajar en la parte externa de mi piel como en la parte interna para hacer relleno, para dar volumen para dar firmeza y aparte de todo trae aquí en esta tapita trae vitamina C 100% pura y orgánica y esto es clave porque hay productos que pueden traer vitamina C pues ya mezclados y eso pero este lo hace que este producto sea fresco y me va a ayudar para varias cosas tanto para todos los beneficios del ácido hialurónico como ya les dije como con la vitamina C como antioxidante para ayudar a aclarar manchitas cicatrices para prevenir de toda la polución y contaminación a la que estamos expuestos entonces este me encanta como les decía es un tratamiento de 30 días e incluso les voy a mostrar aquí cómo se prepara entonces él trae este este goterito lo voy a poner aquí la tapita que viene como les decía la vitamina C 100% pura y orgánica y al presionarlo espero que ahí lo estén viendo ahí sale la vitamina C en polvito y solo es mezclarlo mezclarlo por 30 segundos y ya vuelvo y le pongo el goterito cómo se usa este producto este en específico pero igual cualquiera si lo van a usar en cremas o en serums cada uno trae sus instrucciones pero por lo general como es un tratamiento va después del tónico y antes de la crema hidratante con el protector solar o sea siempre va antes del último paso y siempre se debe usar protección solar después cómo se usa mañana y noche si aplica mañana y noche cinco goticas en todo el rostro lo puedes poner o en las partes donde esté más afectado como si ya tienes las líneas de expresión de acá las líneas de expresión alrededor de los ojos las líneas de expresión alrededor de nariz y boca entonces lo puedes poner en esas partes específicamente o lo puedes aplicar en todo el rostro como quieras ya una vez de que está así mezcladito lo que hacemos es ponerle el goterito y sacar las goticas lo puedes poner yo les cuento este yo como lo uso igual ustedes tienen que ver las instrucciones de el que cada uno use entonces entonces cojo las goticas e incluso yo aquí estoy maquillada pero lo puedo poner aquí en esta parte en esta parte de acá donde donde tenga las líneas de expresión o sea donde cada una necesite o cada uno necesite pero yo aquí solamente les estoy haciendo para demostrarles cómo se usa ya cada uno recuerde hacerlo en su rutina mañana y noche otra cosa que me encanta de esta línea es de que es totalmente fresco o sea es súper fresco porque lo preparo en el momento en que lo uso es un tratamiento por 30 días lo hago por 3 meses o sea 3 consecutivos paro 1, 2, 3 meses y vuelvo y lo hago o sea más o menos hacerlo 2 veces al año porque él hace relleno y luego se mantiene por un tiempo luego hay que volverlo a hacer para volver a rellenar o sea es un proceso y es lo que les quería compartir el día de hoy tanto sobre el ingrediente para que estén mucho más alertas por si ya lo usan miren qué calidad es el que usan o por si les gustaría aprender pues saber cómo identificarlo y cómo comprar uno que sea de buena calidad porque es súper importante lo que saber lo que les vamos a aplicar en nuestro rostro y como obsequio para la audiencia de Esto es Vida quiero invitarlos a que me escriban sea por el WhatsApp o por el email o por el Instagram que va a aparecer en pantalla para ayudarles a obtener un descuento si les interesó y les gustó este producto tanto como a mí yo les voy a ir aquí recomendando lo que yo uso cada quien es libre de elegir lo que quiera yo les recomiendo desde mi experiencia lo mejor entonces eso era todo por el día de hoy si tienen preguntas lo que sea también al email o a mi Instagram y les responderé directamente y los espero la próxima semana con otra sesión de belleza un abracito y feliz fin de semana chao chao y feliz fin de semana